La obra de construcción del puente que unirá los distritos de Encarnación y Cambretá se espera que se destrabe una situación legal con una de las empresas que presentó protesta. Actualmente tenemos un pequeño inconveniente, estamos esperando un dictamen de contrataciones públicas referente a la adjudicación que habíamos hecho sobre el proyecto de construcción del puente que une el barrio Fátima con el barrio Espíritu Santo. La municipalidad había tenido en cuenta las consideraciones que se requieren para una adjudicación referente a los precios, cumplimiento de la empresa que hace la oferta, y nosotros habíamos adjudicado a la empresa con menor oferta, menor costo. Hubo una protesta por una empresa que salió segunda. Actualmente estamos esperando el dictamen final de contrataciones públicas para poder iniciar las obras. Está sin suspensión, podemos iniciar las obras, pero nosotros no nos podemos arriesgar a tener un dictamen final de contrataciones públicas, como ya tenemos todos los recursos, el proyecto aprobado, ya solamente falta un pequeño dictamen, la cual estamos ansiosos ya que esta semana ojalá pueda definirse y poder empezar la construcción de este puente. Intendente, lo que es hacia su distrito del puente, ¿también va el empedrado? El lado de Cámara de Estado todavía no tenemos aprobado el empedrado, sí tenemos presupuestado para el 2019 un tramo importante de empedrado, también tenemos la petición acá en la entidad binacional para construir un camino asfaltado, iluminado, seguir la continuación que el lado de Fátima se está construyendo, de verdad nosotros creemos que también nos merecemos de ese tipo de atención para que nuestro municipio también pueda ir mejorando su calidad de vida. Este puente unirá a los barrios Fátima de Encarnación y Espíritu Santo de Camboretá. También se espera que la entidad binacional Yaceretá pueda concluir el asfaltado que está en el barrio Fátima y concluya en la Escuela de Espíritu Santo de Camboretá.